Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a un nuevo video GTA V Online Bienvenidos a un jueves más Que significa jueves amigos, significa Nuevo vehículo, efectivamente hermanos Y hoy vamos a comprar El nuevo Buggy que han metido amigos Ya lo hemos probado en el DLC de Casino Según un video en el cual tuvimos que robarlo Pero no lo hemos tuneado y en este video lo vamos a tunear Vamos a ver cuanto cuesta y bla 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 Así que bueno, vamos a empezar comprándolo No se ni como se llama, pero recuerdo de cuando Lo probé en el DLC del atraco Casino me flipo tío Nagasaki, ah el outlet Ah no, outlet es otra cosa ¿Qué significa eso? No lo sé Pues sí, Nagasaki outlaw Cuando lo probé me flipo Fijaos la trasera con tres tubos de escape Una locura Problema, que cuesta Eh Un millón doscientos sesenta y ocho Pero no pasa nada amigos No pasa absolutamente nada, lo compramos Y ya estaría así Pues nada chavales, vamos a pillarlo Y como siempre también Hoy es jueves, así que ya sabemos que cada jueves Cambian el vehículo que hay Encima de la plataforma de la ruleta O sea, el vehículo que se puede tocar en la ruleta Así que vamos a ver también que vehículo Han puesto nuevo la ruleta Y obviamente vamos a tirar de la ruleta A ver si nos toca El último que pusieron era de navidad Creo No Así que ya no será de navidad Porque ya no es navidad obviamente Así que vamos a ver porque Sinceramente no tengo ni idea Que vehículo van a poner Creo que va a ser un pepino Creo que va a ser un pepinaco de carro Tío Algo me dice que va a ser Yo que sé, un super Ahí lo tenéis, loco Guay, ¿es descapotable? Ah, no, no Lo que pasa es que tiene carbono arriba Este es... Sí, el Emerus Este es el Emerus Uy, como me flipa este carro, tío Me vendría súper bien que me tocara Porque me quedaría con este Y vendería el otro ¿Sabes? Me ganaría mucha pasta Por favor Ojalá me tocara, tío Que ganaría más de un millón, eh Si me toca el coche Ganaría más de un millón, tío Porque lo vendería el otro que tengo Madre mía, por favor ¡Vamos! No Se pasa, se pasa, se pasa Parecía, parecía Pero se pasa, tío 2500 de repente Es que vaya mierda, tío Pero bueno En fin, chavales Pues ya sabéis Pegarle caña, o sea, esta semana Y aprovechar antes de que cambie el micro Porque, bueno Tenéis siete tiradas Que son siete días Antes de que llegue el jueves siguiente Y es que es brutal este carro O sea, este carro de verdad O sea, si os toca Os podéis dar con un canto en los dientes En fin Amigos, vamos al garaje Y vamos a tunear el buggy Que es para lo que hemos venido a este vídeo Así que vamos para allá Garaje Vamos a ver, vamos a ver que Vamos a ver que tenemos por aquí Vamos Todo van a ver Cómo se puede tunear Aunque no creo que el tuneo sea muy increíble ¿No? Ya que este coche, pues, no sé No creo que se pueda tunear Muy fuertemente, o sea Es muy pequeñito el cochecito Pero bueno Me lo entregáis, por favor Una, dos y... ¡Tres! Bueno, ahora me lo entregan Y yo Pero si me he llevado media hora Desde que lo he comprado Tío ¿A que no lo he metido en este garaje? ¿A que no lo he metido? Que está contra la agua Me encanta Me flipa, eh Me flipa este carro, tío Te juro El otro buggy que metieron El vagran Por mí que lo saquen del juego No me gusta nada Pero este me encanta, tío O sea Visualmente es mucho más Echético y más bonito Como que es muy largo así, ¿sabes? Es muy largo la rueda delantera Así es para ella Me flipa, me flipa Pues nada, chavales Por cierto, dejad muchos likes Si queréis que os traiga la primera carrera Con este carrito Así que os quiero ver ahí Petando el videíto a likes Amigos Y eso Si veo que apoyáis mucho Y veo que tenéis ganas De que os traiga este carrito En una carrera Pues os lo traeré Pero eso Tenéis que petar el videíto a likes En fin De momento vamos a tunearlo Me flipa Esto es un Polaris O sea, si ponéis en Google Polaris Buggy Os va a salir Un buggy Con esta misma delantera Con las luces así y todo Esto es un Polaris De verdad, o sea Es que ahora mismo no me acuerdo Si se llamaba Polaris la marca O no, tío Me estoy confundiendo Creo que sí Que era un Polaris Y es que me flipa, tío Este Este buggy, la verdad Espérate, espérate Espérate Que con otro coche no Pero con este sí que puedo Entrar por aquí Saluditos Porque este es muy pequeño Vale Bueno, pues Oye, el triple Tuvo de escape Impresionaba más Pero es que es súper pequeño En verdad En fin, amigos Vamos a ver Que podemos hacerle Este carrito Porque si se llama Beto Ni de qué color lo voy a tunear Ni nada de nada Tendrá cubierta también Supongo Sí, tenía cubierta Tenía cubierta Vale, frenos al máximo Motor al máximo Explosivo ¿Qué dices tú? Explosivo Déjate, déjate 14 puntos de tuneo, eh No tiene mucho tuneo Vale, luces 15 cheno O sea, por favor Sí, o sea, sí ¿Se le puede poner neón a esto, tío? No, bueno, va Es que no me gustan los coches con neón, tío Te lo juro Cubiertas Bueno, espérate Antes de la cubierta No le puedo poner más nada No le puedo ¡Lol, qué mierda! No le puedo poner más nada No le puedo ajustar nada Madre mía Pues nada Pues nada Vamos a... Espérate Vamos a terminar de ponerle La matrícula Ojo La matrícula por la... No Sí, negrita Negrita mejor Que no se note mucho Transmisión al máximo Turbo al máximo Y nada Nos queda la cubierta, ¿eh? Y ahora hay una cosa que se llama Vale, cubierta de camuflaje No me jodas Que encima las cubiertas Solamente van a ser de camuflaje Yo creo que no Yo confío en que no Qué mierda Oh, esa está guapa, ¿eh? Esta está muy guapa, tío De hecho, esta fue con la que jugué En la misión de... De la traca al casino Geométrico urbano Geométrico coño Yo creo que son todas de camuflaje de estas, ¿eh? Tal cual, amigos Por favor De verdad, o sea El tuneo más mierda De todos los nuevos coches que han sacado, ¿eh? No se puede tunear nada Y las cubiertas son las de siempre, tío Las de camuflaje Qué mierda, loco Bueno, chavales Pues sinceramente Le voy a meter la de salvaje esta, ¿eh? O sea Sí, sí, sí La resumen más alto, la vamos Lo tengo clarísimo Y ahora la pintura El color secundario que cambia Y el principal supongo que sea el otro, claro Oye, pues no sé qué color tunearlo, ¿eh? El naranja queda muy guapo Con la reserva natural Porque parece un tigre Queda guapísimo Queda guapísimo, la verdad A ver, voy a probar el naranja Y voy a probar el secundario Yo qué sé, negro Bueno Tampoco... Ojo, blanco queda muy bonito, ¿eh? Blanco queda muy guapo, ¿eh? Blanco me gusta cómo queda Pero vamos a mirar otro colorcito Naranja Naranja demasiado naranja queda Verde lima no Me gusta más el blanco, la verdad Chavales, me ha gustado el blanco Me ha gustado el blanco Con el naranja y tal Me ha gustado mucho cómo queda yo Ah, espérate La rueda, la rueda también se le puede... Claro, claro Vale, pues la rueda la vamos a meter A ver, a todo camino estas Claro, unas De lujo A ver, sí Que a las de lujo le queda bien A cualquier vehículo, la verdad Pero prefiero unas todo camino, ¿eh? Fue una de esas así gordotas, ¿sabes? Esta, justamente Y le metemos un color naranja, creo yo, ¿eh? ¿No? Para darle un toquecito más naranjita al coche, ¿no? Sí, sí, sí Tal cual Pues ya estaría, chavales Le metemos ahí el diseño Las mejoras Y el humo también naranjita Que mola y tela Pues me gusta cómo me ha quedado O sea, un tunero simple Pero bueno Es que no se puede tunear más nada Es que vaya mierda de tuneo, primo O sea, por favor El mierdolo supremo, ¿eh? Vamos a probarlo a ver aquí por la calle Ahora tuneadito Buah, está guapo, ¿eh? Me gusta mucho cómo me ha quedado, la verdad Está muy guapo, tío Ulo, 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 ulo Cómo acceder a esto, primo Mira, mira Ahora derraba mucho más, ¿eh? ¡Vámonos! Ulo, ulo Y aguanta muy bien el derrape O sea, no se va No se va para nada, tío Bueno, chavales Aquí lo tenemos El nuevo Outlaw Outlaw Voy a decir otra vez Outlaw, amigos Bueno Me esperaba un tuneo más guay, tío Yo que sé Que se le pudiera quitar el techo Que se le pudieran cambiar los barrotes delanteros Yo que sé, tío Mil cosas Pero es que no han metido nada O sea, si notas que para este coche han dicho Mira, no nos lo vamos a jugar Vamos a meter Cualquier cosilla y ya está, ¿sabes? Pues nada A ver las luces de neum Bueno Eh, vale Vamos a entrar por aquí A pedirnos un Un McAuto ¿Tiene esto? Ah, sí es que tiene Ah, no, no Esto es para el parking y ya está Ah, no, mira Aquí tiene el McAuto En fin Pues nada, amigos Vamos a llevarlo ahí al garaje Para ver cómo ha quedado Esto Sí que puedo atropellar gente con esto, eh Y no tengo más nada que añadir O sea, me parece un coche Muy guapo Pero que se podría haber aprovechado mucho más En cuanto al túnel Yo que sé Poder modificar los extintores de ahí atrás Poder ponerle, yo que sé, otras cosas Yo que sé, tío Algo, ¿sabes? Pero nada, nada No se le han currado nada O sea, han puesto el coche La pinturita La cubiertita Y a tomar por saco, primo Pero eso sí El túnel me ha quedado muy guay Es muy salvaje me ha quedado La verdad, me gusta mucho Espérate que me está costando un poco Vale Aquí también tengo los garajes llenos Me cago en mi pared Tengo todos los garajes llenos ya, tío Tengo todos los malitos garajes llenos Espérate, a ver A ver qué coches puedo quitar aquí Tampoco quiero Perder ningún coche así que me guste La verdad Madre mía Tengo el pelo que parezco un tigre Hoy es el vídeo del tigre Vídeo honor a los tigres Ostras No, 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 no No Bueno, este, ¿no? F-T-New Que no, que jones Que este era un montón de caro Bueno, tampoco pasa nada Tampoco Supongo que irá a otro garaje, ¿sabes? Tampoco Bueno, amigos A ver, es que realmente Si tú compras un coche Y lo sustituyes por otro Se pierde Pero si tú entras en el garaje con tu coche Y lo sustituyes por otro Ese coche que has sustituido Se va a otro garaje tuyo Así que no hay problema Espero que haya hueco en otro garaje Si no lo pierdo Amigos Brutal, ¿eh? Me gusta, me gusta mucho Como me ha quedado, la verdad Sí Definitivamente me gusta mucho Como me ha quedado Pues nada, chavales Espero que os haya encantado El nuevo buggy que tenemos por aquí Estoy deshaciendo ya de jugar Una carrerita con este cochecito Así que nada Dejad muchos likes Suscribiros al canal Activando la campanita Quiero ver a todo el mundo suscrito Y todo el mundo dando like Si queréis que os traiga Bueno, una carrerita con este coche Así que nada Un besito Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, adiós